Las instituciones bancarias han ignorado los apercibimientos que ha realizado el Subcomité Técnico de Salud Laguna para que establezcan protocolos sanitarios y estrategias para impedir la aglomeración de personas en el exterior de sus sucursales con el objetivo de prevenir contagios de COVID-19, formando hacinamiento, decenas de cuentavientes hicieron fila por más de una hora para ingresar a una sucursal ubicada en la avenida Juárez y calle Valdés Carrillo. Sugirieron la apertura de más cajas y mayor número de empleados para agilizar los trámites. Además, dijeron sentirse expuestos a ser asaltados. Tengo como media hora y vengo con mi atención aquí al banco. Ya tenemos unos 45 minutos. Muy lento el trámite. Va muy lento, va muy lento. Vemos que no se guarda la distancia, imposible, ¿no? Yo trato de guardarla, yo trato de guardarla porque las demás personas parece que no entienden que una de las soluciones es la sana distancia. No solamente en este banco, en casi en todos los bancos. En todos los bancos. No son los bancos, somos las personas las que no estamos acatando estas disposiciones de salud. Tenemos atención en cuanto a la cantidad de personal que está atendiendo al público, ¿sí? No restringirlo. El restringir el acceso al cuentaviente, pero el personal es lo que falta. ¿Más cajas abiertas? Un poquito de más cajas abiertas, así es. Más o menos como no ahora, más o menos, sí. ¿Muy lento el trámite? Sí, está muy lento. Y es en todas las sucursales, es la misma situación. ¿Qué trámite viene a hacer usted? Vengo a cobrar un cheque. ¿No se siente expuesta a algún robo estar aquí en la calle? Sí, es demasiado peligroso porque he visto las otras quincenas que he venido, cómo arrebatan celulares o les arrebatan los bolsos. Y inclusive vi como una persona se desmayaba. Entonces hay situaciones muy riesgosas. Inclusive el clima, el sol que está en torno a un juego y la posibilidad impresionante. En la mayoría de las instituciones bancarias no se respeta el distanciamiento físico, omiten tomar la temperatura corporal y tampoco ofrecen gel antibacterial a los clientes. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG, informa Alfonso Hernández.